de la cooperativa de caficultores del municipio de Andes. A propósito, el Comité de Cafeteros de Antioquia indicó que inmediatamente se cierren las puertas, el grano será comprado en otra cooperativa y al mismo precio. Los cafeteros de Andes no se quedarán solos, así lo aseguró el director ejecutivo del Comité de Cafeteros de Antioquia, quien destacó que están trazando un plan de trabajo para mitigar el impacto de la liquidación de la entidad. El día que él baje la persiana, al día siguiente la volvemos a subir institucionalmente con otra de nuestras cooperativas, con la cooperativa de caficultores de Salgar, con la cooperativa de caficultores de Antioquia, con el mismo Alpacate. Es decir que los caficultores no se quedarán un solo día intermitentes en la zona. A ello se suma que hay 11 mil millones de pesos del denominado sello justo, que siempre llega al patrimonio de los asociados, pero que en esta oportunidad se busca sirvan para los asociados o para el case de una nueva cooperativa. Como esa cuenta por pagar a los asociados, si lo mantenemos allí, si lo mantenemos en cuenta por pagar dentro de la liquidación, deberíamos entregarle esos 11 mil millones de pesos a los asociados. Desde el comité se le hizo un llamado a los cafeteros para que cumplan con las obligaciones de entrega de café fijados a futuro. También invitó a que quienes tengan contratos vencidos o por vencer, para que se acerquen a establecer acuerdos con el agente liquidador.